Que comience ahora mismo la fiesta Llena de alegría y a sus compañeros sepan alegrar Vente para acá, vente para allá Esto comenzó, no va a terminar Vente para acá, vente para allá Esto comenzó, no va a terminar Mira no le des al codo, dale a los pies Que la cosa está muy buena Muévete pues, dame le duro a los cueros Dale otra vez, que yo quiero a Pambichar A no sé qué ¡Despierta con fantasía! ¡Despierta con fantasía! Miralo una vez al codo, dale a los pies Que la cosa está muy buena, dale a los pies Dame le duro a los cueros, dale otra vez Que yo quiero a Pambichar Pa' no sé qué ¡Vámonos! Me la paga caballero